¿Para dónde vamos tan rápido? ¿Ya tú de nuevo? ¿Y qué hice ahora? Te voy a pasar una infracción ¿Pero por qué? Exceso de velocidad Pero si ni siquiera he partido Iba muy rápido, señor Aparte que le puede pasar algo en la cuchara Eso merece una infracción A menos que lleguemos a un entendimiento Ando cero lucas, así que no hay posibilidad de acuerdo esta vez Ya vamos, es súper apurado a la Comic Con ¿La Comic Con? La convención de cultura pop más grande del país ¿Te parece aburrido ir al homenaje a los 40 años de Star Wars? ¿Te parece aburrido ver a Millie Bobby Brown de Stranger Things? Hubiera partido por eso Clave 8, clave 8 Necesitamos bocadillos, necesitamos bocadillos Ya vienen los refuerzos, así que acelera Nos vamos a la Comic Con Quiero que vayan con calma y en orden Que eviten las aglomeraciones Entiendo que la Comic Con 2017 está imperdible Y lo más importante Lleven bocadillos